Hoy es un día muy emotivo, doble fiesta de egresados. Y hoy es un día de ustedes porque ustedes son los verdaderos protagonistas de la educación. Ustedes, los egresados del nivel secundario, han logrado lo que para el sistema educativo finaliza la educación obligatoria. Y para los de primaria van a continuar con el nivel secundario. O sea que es un día muy emotivo para ustedes, para su familia y para la escuela que los ha albergado durante estos seis años. Así que los quiero felicitar. Les quiero decir a los alumnos del nivel secundario que continúen con los estudios. Ustedes saben que en el distrito de Chacabuco se cuenta con tres institutos superiores estatales para que puedan continuar con sus estudios o insertarse en el mundo laboral. Y hay un centro de formación profesional que también pueden ir a realizar cursos. Y para los alumnos del nivel primario, decirles que sigan estudiando, que elijan nuevamente la escuela secundaria 7. Salen de la 17 y pueden entrar en la escuela secundaria 7. La educación es la puerta que le va a abrir a ustedes un mejor futuro, una mejor calidad de vida. Y por eso los invito a que continúen estudiando, porque tanto los del nivel secundario como los del nivel primario, para mejorar la calidad de vida. Por otro lado, quiero agradecer y valorar el trabajo que hace el equipo de inspectores, conjuntamente con Jefatura Distrital y los equipos directivos, porque trabajan durante todo el ciclo lectivo para mejorar las propuestas educativas. Y mejorar las propuestas educativas va a tener trascendencia las trayectorias educativas de los estudiantes, que eso es lo que queremos, que tengamos estudiantes que tengan una formación integral para que después la puedan aplicar a la vida cotidiana. Por eso, el trabajo en equipo entre los inspectores y los directores es fundamental. Y con los docentes que lo aplican a los estudiantes. Así que, por otro lado, también es muy importante el trabajo con las familias, con la comunidad educativa, con la asociación cooperadora, a los cuales toda esta cantidad de familias que han elegido esta escuela, seguramente lo han hecho en función a los conocimientos que le ofrecen a los estudiantes. Así que, les agradecemos a las familias porque confían en la educación pública y saben que la educación es fundamental para todo ser humano. Felicitaciones, egresados, felicitaciones equipo directivo y gracias a todas las familias.